Muchos usuarios aseguran que el texto que el exfutbolista compartió en Instagram es para la periodista Paola Rojas y Zaguefoto, Twitter, Instagram después de un año complicado donde fue objeto de burlas por el video sexual que se difundió, mismo que le costó su matrimonio con Paola Rojas. El exfutbolista Luis Roberto Alves Zaguefoto mandó un mensaje de Año Nuevo. A través de su cuenta de Instagram, el ahora comentarista de Azteca Deportes publicó una fotografía en la playa y un texto que para muchos fue dedicado a su exesposa. Hay días en que nosotros en nuestras vidas solamente ponemos coma, hay días que ponemos puntos suspensivos, hay días que ponemos punto final. Hay días que ponemos simplemente que voltear la página.